Verás que no he cambiado, que estoy enamorada, tan de ti igual que ayer Quizás te comentaron y a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, y aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡Sí, señor!